... Empezamos marcando abajo, ¿para qué? Para que en el 3 ella abra y en el 5 frene. El chico está de frente. Entonces, chicas, si tienes una muralla de frente, ¿puedes pasar girando? No, porque tienes una muralla de frente. ¿Ok? 5, 6, 7, 1, 2, 3, y ahora mira el chico, abrió. Como el chico abre, la muralla se abrió y puede girar la chica. Y por abajo el impulso si la sueltas. 6, 7, pide la mano otra vez y marcamos. 1, 2, 3, caminamos, 5, 6, 7, marca con style, 2, 3, y ahora. Gira por arriba, por abajo, y el 6, 7, se gira el chico. La parte final, 1, 2, 3, se peina la chica, se toca, dice lo guapo de esta. ¿Ok? Bien, la figura grande sería así. He empezado a decir, mira ahí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1. ¿Ok? Gracias. Gracias por ver el video.